Saludos amigos, buenas tardes a todo el país y saludos al mundo. Aquí tenemos esta tarde una agenda de temas importantes. Ya lo atrapó la Policía Nacional al sujeto que se hacía pasar como hijo de Juan Ramón Gómez Díaz y en la animación de las fiestas patronales de Villa Altagracia, ofreció en nombre de esta empresa un apartamento, una jipeta CRB y un premio astronómico de 200 mil dólares. Este señor, utilizando artimañas y en medio de la celebración de las patronales de Villa Altagracia, hizo el anuncio en público. Imagínense ustedes en un lugar que anuncien premios tan atractivos y de una empresa del prestigio de los medios telemicro. Un estafador más. Cada cierto tiempo esta empresa es víctima de delincuentes que se dedican a esa práctica. Lo hacen por las redes sociales, lo hacen a través de la vía telefónica y logran embaucar y engañar a ciudadanos inocentes. Pues ya la policía le echó el guante y en las próximas horas tiene 48 horas la policía para presentarlo ante el tribunal. Los medios telemicro nunca hacen rifa de esa envergadura. Incluso los premios que aquí se otorgan a fin de año y que han acostumbrado a la sociedad dominicana a estar pendientes no se hacen con rifas. La empresa, mediante una evaluación, evalúa a los empleados durante todo el año y entonces al final le entrega un premio que puede ser una casa, un apartamento, una jipeta, premios en efectivos y un vehículo como lo hemos estado viendo desde la fundación de los medios telemicro. Nosotros esperamos que las autoridades de Villa Altagracia puedan darle seguimiento a este caso. Llegó a decir que él era hermano de Yogi y de otros hijos de Gómez Díaz. Entonces la empresa, frente a este problema, se vio precisada a emitir un comunicado público que ya está circulando en las redes sociales y en nuestras plataformas, así como en los canales nuestros de televisión. Canal 3 de Aster, Telemicro Internacional, Digital 15 Telecentro y Telemicro Canal 5. Ahí está el comunicado que de manera escueta nuestra empresa hace la aclaración del lugar. Y cualquier individuo que porte un carné o algo o se haga pasar como empleados o colaborador y se vea involucrado en una acción de esas, notifíquenlo a las autoridades del lugar. Aquí esta empresa tiene control absoluto de los empleados y todos tenemos nuestra identidad. Así es que este bandolero que se dedicó a esto tiene que caerle todo el peso que estipula la ley en estos casos. No hacemos rifas y menos al público. Cuando el canal tiene algo, lo anuncia previo y notifica a los organismos correspondientes. De ahí que el prestigio de la empresa se mantiene intacto y entonces esperamos que este señor sea sancionado para que sirva de escarmiento a desamprensivos delincuentes que se dedican a utilizar el nombre de esta empresa para timar a incautos en diversos puntos del país. Fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza el acusado de ser el actor intelectual, autor intelectual del atentado al Grandes Ligas David Ortiz. Acontecimiento que ocurrió el 9 de junio del año 2019 en el Dial. Es un drink que está ubicado próximo a la Venezuela en Santo Domingo Este. El hombre estaba desaparecido desde el mes de diciembre. No aparecía. Y el fin de semana fue encontrado muerto con un tiro en la cabeza. Este es un caso que las autoridades también tienen que investigar. Víctor Hugo Gómez Vázquez era el que el Ministerio Público se indicaba como el que planificó el atentado a David Ortiz. ¿Qué se habló en principio? La policía de entonces queriendo allantar al pueblo se inventó en cosa de minutos una versión para desviar la tensión. Entonces, yo lo dije, busquen el video, yo lo dije aquí que uno a uno va a caer, ustedes lo verán, ustedes lo verán, yo lo dije aquí, es que no fue una majumilita que ellos intentaron matar. A David Ortiz vino un avión de Boston a buscarlo, hermano. y las autoridades de Boston vinieron a investigar aquí. Yo quiero decir que si hay un hombre que quieren en Estados Unidos y sobre todo en Boston se llama David Ortiz, tienes tú un puente que tienes un hombre que allá fuimos nosotros a hacer un programa por allá y además la figura de David Ortiz es inmensa, por eso este caso ocupa relevancia y las autoridades están en la obligación de iniciar un proceso de investigación para ver quién lo mató, quién lo mandó a matar o qué cuenta pendiente él tenía porque eso no se puede desmachar así porque ahorita comienzan los malos los malos a crear una tendencia que ustedes saben al final a quién buscan perjudicar por cierto David Ortiz aquí está en el país así que es bueno que esto se aclare para que evitemos mañana estar haciendo especulaciones sin tener datos oficiales y es el departamento de investigaciones y el INACID los que tienen que llevar la voz cantante en las investigaciones para determinar quiénes o quién mató a Víctor Hugo Gómez Vázquez principal acusado de ser el actor autor intelectual de David Ortiz miren la sociedad dominicana está siendo estremecida con decirle que el año pasado nada más mataron 68 mujeres y ya van 15 en lo que va de este año pero ha ocurrido un hecho que estremece a la sociedad un menor de 8 años falleció al recibir 17 147 heridas de manos presuntamente de su tía hermana de su padre quien cuidaba a este niño en Verón la víctima fue identificado como CSA quien llegó al hospital municipal de Verón provincia de Alta Gracia sin signos vitales luego de que alegadamente de ser torturado por su tía Carmen Jiménez y el señor González Valentín Rojas el pequeño presentó según el diagnóstico médico torturas y mutilación además de 147 heridas shock hemográfico shock séptico con 6 pérdidas dentales o sea le llevaron 6 dientes de la boca al pobre niño fue torturado dicen que el niño era muy muy retozón y que había creado alguna ruptura como es natural señores miren señores parece que el bebé no vivía con la mamá el hermano se lo encargó a la hermana para que lo cuidara por más necio que sea un niño llevarlo a inferirle 147 heridas apotemarlo a golpe y llevarle 6 dientes de su boquita al pobre niño de 8 años esa pareja lo voy a decir aquí primero yo estoy de acuerdo con la pena de muerte aunque me quede solo estoy de acuerdo ese niño murió apotemado a golpe y las autoridades tienen que dar una respuesta yo espero que el tribunal de Verón la pena máxima de 30 años por más juguetón y por más carpetoso que sea un niño no se le puede tratar de esa naturaleza ni a un animal a nadie un crimen que se descubre después que llevan al niño al hospital el diagnóstico médico estableció estas agresiones por eso yo no sé que es raro las madres no dan sus hijos muy fácil en este país por más pobre que sean hay que investigar al padre investigar a la madre donde está todo ese tipo de cosas hay que hacerlo pero esto llora ante la presencia de Dios Jesús tú que tienes tanto poder llévatelo a los dos tú sabes de qué forma porque tú sabes lo que aceptar matar a un niño a golpes con tortura a un niño indefenso la sociedad dominicana yo digo que está endemoniada y aquel pasaje de la biblia se levantarán padres contra hijos e hijos contra padres ya lo estamos viendo ya no hay que esperar ir al infierno a la gloria para ver lo que dice la biblia que verdad se está cumpliendo lo que está viviendo la sociedad dominicana si nos debe preocupar dejémonos de chertia y de temas que son que son insustanciales y vamos a enfrentar los temas que realmente comprometen la buena convivencia de la sociedad dominicana dos militares que presentaron los graciosos en Aswa permitieron que a través de la comandancia del ejército en Aswa se utilizaran para abastecer de combustible y de propaganda a dirigentes del partido revolucionario moderno PRM que promovían los candidatos en Aswa el presidente de la república Luis Abinader estaba el viernes en San Juan el sábado en Aswa y Barahona y el domingo en Santiago en la capital de Santiago pues miren a los comandantes lo destituyeron estoy hablando del coronel Raúl Esteban Mora de la tercera brigada de infantería del ejército y de Gustavo Taveras comandante del batallón de infantería ambos fueron separados excelente hace años que los cuerpos militares no pueden ser utilizados para propaganda política de nadie y hace bien el gobierno sobre todo el comandante del ejército de retirarlo de ahí y a los dirigentes del PRM dejen esa vaina que ustedes saben que eso fue lo que ustedes combatieron no le luce a ustedes porque están en el poder ni utilizar los recursos del estado ni poner y dañar la imagen de las fuerzas armadas de la policía nacional esas instituciones tienen que estar apartadas totalmente eso fue un logro del PRD bueno del 78 con Magluta Peña Gómez y Antonio Guzmán de darle libertad al pueblo dominicano y sacar de los cuarteles el partidarismo político por tanto hay que saludar la decisión de destituir a estos dos comandantes por haberse prestado a utilizar y a manchar la fila del ejército en la ciudad de Asua Alianza País proclamó al presidente Luis Abinader como su candidato presidencial y al mismo tiempo arengó las tropas en favor de Guillermo Moreno que ya es el candidato a senador pero no del PRM de los partidos que integran la gran alianza de Luis Abinader ahora es que se va a pelar el plátano en la capital nada más voy a mencionar los nombres quienes van a trabajar a brazo partido por Guillermo Moreno Alfredo Pacheco que es de esa circuncrición y Aníbal Díaz entre otros por tanto eso era antes que Omar estaba comiendo solo en la casa ya no ya encontró una fuerza poderosa si bien es cierto que Omar es postulado por la llamada alianza rescate RD lo menos cierto es que Guillermo Moreno no está solo que Guillermo Moreno va con ese ejército del PRM en la capital entonces ya el acto consumado para las calles a buscar los votos de los capitaleños de circuncriciones que son claves para decir hay que decir que la capital tiene un perímetro más pequeño que porque la capital es extraño no funciona como provincia si no hay 31 provincias y el distrito nacional está por su categoría por tener la primera catedral etcétera que conocemos desde Cristóbal Colón y los Alibaba entonces esa parte pero tiene un simbolismo político en ese acto no fue Faride Guillermo Moreno le tiró un piropo pero Luis Abinader dijo algo que yo como con cana en la cabeza tuvo una pincelada oiga lo que dijo Luis allí ahora si es verdad que vamos a tener un senador que no va a defender lo indefendible dijo Luis en ese acto Faride no fue escribió un tweet ahí verdad pero debió ir tanto que ella dijo yo soy la candidata si es reserva no tú no lo vas a hacer por lo que yo he dicho aquí Guillermo Moreno tiene 1.5 de la intención del voto en todo el país por tanto ese 1.5 le hace falta a Luis para tratar de conquistar el triunfo en la primera vuelta Faride apenas su liderazgo es muy reducido en la capital entonces no convenía que ella fuera la candidata y por eso el presidente Luis aplicó la matemática aquel me suma más a nivel nacional que es lo que yo necesito miren un tweet muy frío de que alabándolo y entonces Guillermo Moreno que por cierto llevó a su esposa que casi nunca se ve en nada a la doctora Aura Celeste una persona bastante valorada en la sociedad dominicana eso es así se mandó de la fuerza del pueblo ¿sabe quién? se mandó el senador de la provincia de la Alta Gracia Virgilio Sedano mandó una carta al secretario general de la fuerza del pueblo Peñita Antonio Florian él le agradece al doctor Leonel Fernández pero se mandó se tiró del barco antes que el barco llegue a puerto él no sabe que puerto va a llegar no dice mucho en la carta que él se retira le agradece al doctor Leonel Fernández del trato pero se va abandona el barco antes de salpar se mandó se mandó el senador bueno señores miren miren aquí se está desapareciendo mucha gente pero mucha gente ustedes no tienen una idea de la gente que está desaparecida hay un caso de un señor de San Juan de la Maguana hace cinco años a él se le desapareció un hijo y este hombre lleva un viacrucis en todo el territorio nacional el señor Modesto Luciano narró ese viacruz y dijo que su hijo Alberqui Luciano Adames de 26 años fue visto la última vez el 8 de enero del año 2019 en el sector 30 de mayo ese es el sector que está por Honduras ahí vieron al jovencito tenía 22 años más o menos él el pobre hombre ha recorrido cuarteles hospitales ustedes no se imaginan cuando ese hombre me dio el caso a mí realmente me puse en su lugar hay que ver una familia que se le pierda a un miembro como son como son los dominicanos la gallina andan con su pollito y si uno se atravía le cae ella con todos los pollitos a buscar su pollito señores ayudemos a Don Modesto todo el que pueda ver o algo notifíquenlo a las autoridades esta familia está destrozada él no ha comido más bien no duerme bien cinco años que no ve su hijo él se montó en un vehículo y desapareció miren y aquí son decenas los desaparecidos la policía nacional tiene notificaciones es más la policía no está en capacidad ni siquiera porque son tantos pero no podemos desmayar en que Don Modesto pueda localizar a su hijo y ojalá y aparezca con vida sería el premio más grande para esa familia de que este jovencito pueda aparecer con vida la verdad es que un drama desgarrador finalmente los médicos especialistas no quieren ir a trabajar al interior pero como diablo van a ir van a coger para el ya piña un cardiólogo neufrólogo que se oque con un sueldo de la capital porque el ministerio de salud pública y el servicio nacional de salud no establecen un escalafón de que un un neurocirujano pueda vivir en el ya piña en pedernales en condovalle pero ustedes están obligados el gobierno de establecer una posición decente lo primero que tiene que hacer es buscarle alojamiento al médico buscarle escuela o colegio a los hijos del médico y ponerle un sueldo base e incentivo ah tu vas a coger para el ya piña como como cardiólogo con 30 40 50 mil pesos no viejo entonces que los médicos no quieren ir no que a los médicos no se le han dado las facilidades salariales y por eso que usted ve que van los pasantes van los pasantes porque necesitan preparación pero ya los especialistas porque los hospitales están llenos aquí en la capital o porque en los pueblos no hay nada no hay medicamentos los hospitales están abandonados que voy a buscar una gente llévatelo para la capital que aquí se muere yo soy un hombre del pueblo y tengo la virtud que yo levanté mi familia frente al hospital y todos esos médicos son amigos míos y las enfermeras y que el hospital de San Juan el doctor Alejandro Cabral fue el primer hospital declarado amigo de la niñez en aquella campaña de la UNICEF para incentivar a la mujer a que dieran el seno a que alimentaran al niño con el pecho ese hospital ganó esa distinción no todo el mundo tiene ese privilegio pero yo creo que el gobierno tiene que mejorar y ahora que recibió al colegio médico hay que hablar de pagarle a los médicos por distancia para que podamos descongestionar los hospitales tengamos buenos traumatólogos buenos epidemiólogos buenos pediatras ustedes saben que en el campo hay una gran población muchacha pariendo a temprana edad y además la amenaza que tenemos de las haitianas ay Dios mío eso ha sido una plaga que nos ha caído aquí de tener los hospitales la maternidad llena de haitianas pariendo y tenemos obligados que darle asistencia porque el derecho a la salud es un derecho universal pero hay de la república dominicana si no atiende a esas haitianas una foto para los periódicos y acaban con nosotros nosotros tenemos a nosotros no ha caído una desgracia que se llama ser vecino de Haití eso ha sido la desgracia es el castigo más grande que Dios nos ha puesto a nosotros tener un vecino como ese hacinado que piensa mira como han dañado la capital señores hay que ponerle atención a eso y es fortaleciendo los hospitales a la DGC por favor ustedes van a dejar que los haitianos sigan ocupando la avenida Kennedy todas las avenidas metido en el medio vendiendo el día que un conductor mate un haitiano de eso ustedes verán ustedes van a ser los responsables si al país los acusan porque las vías públicas no es para que venda nadie ni periódico ni nada las vías públicas son y las avenidas para los conductores el peatón tiene su paso son ustedes van a ser los responsables los haitianos no tienen familia choca uno para que tú veas choca un haitiano eso para que tú veas que te va a caer sabe te va a caer un hervidero de haitiano arriba con machete y punzones y son las autoridades las responsables de ese drama desoladores ya yo no paso por la Kennedy porque me parte el alma pasar por ahí y ver cómo los haitianos se han burlado de este país y las autoridades lo permiten buenas tardes sigan en sintonía con Extremo Extremo el segmento del Garrote Johnny Vázquez ha llegado a ustedes como una cortesía de Orto Implante Centro Dental Doctor Cabral profesionales de la salud bucal y la estética dental esperan por ti con la mejor tecnología en Orto Implante en pantalla uno de nuestros especiales en la actualidad colócate tus implantes dentales sin cirugía y sin dolor en menos de una hora por solo 485 dólares estamos ubicados en la zona metropolitana en la autopista San Isidro en los jardines metropolitanos en Santiago Orto Implante hacemos que sonrías más en la zona metropolitana 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 Gracias.